Oye, mañana es tu presentación, ¿no? En la oficina. ¿Verdad? Pucha, voy a tener que cancelarlo otro día. Porque no he terminado las diapositivas, quería hacer unas fotos increíbles para que sea una presentación así inmersiva con PowerPoint o con Kino o todo. Pero creo que lo voy a hacer a mitad de semana, voy a avisar. No, yo no puedo a mitad de semana. Tiene que ser mañana, como nos habías dicho a todos, que estemos atentos a tu reunión. Pero no he avanzado el contenido. Tengo que hacer un montón de cosas para que no sea un plomazo, para que sea divertida y todo. Y sé que mañana no se va a poder, ¿no? No, puede ser, hermano. Mira, yo, en verdad, tengo la solución. Y si a ustedes les ha pasado lo mismo en sus trabajos o simplemente quieren hacer de esto una cosa que sea mucho más inteligente y que sea fácil y rápida de crear una presentación, tienen que usar gama.app. Así que apunta. Escúchame, pero eso es una web. No, es una inteligencia artificial. O sea, sí, tiene una web, pero es con inteligencia artificial. Ah, ya, me encantan esas cosas. Porque justo necesito para que mi presentación sea un éxito. ¿Pero cómo la uso? Ya, mira, como digo, vamos a ir por partes. Ya. ¿Ok? Como Jack. Mira, gama.app es una web que te permite crear presentaciones en segundos de la temática que sea. Ingresas a su web y tienes 400 créditos en su plan free, o sea, gratuito. Que la verdad está buenísimo. Te registras, llenas un pequeño formulario y listo. Si ya lo tienes avanzado, puedes pegar tu texto o incluso importar un archivo. Pero acá te voy a enseñar a hacerlo desde cero. Ya. Pones en general, que es el que está aquí en el centro. Le indicas qué te gustaría crear y empiezas. Yo voy a poner presentación de ocho tarjetas en español y como indicación le pido, crea una presentación de cómo crear un video promocional. Automáticamente me va a crear una estructura de las diapositivas. Le indico si quiero poco texto, más o menos, o mucho texto. De dónde quiero que saque las imágenes y le doy a continuar. Me llevará a un apartado donde puedo elegir el estilo o el tema. Seleccionas el que te guste y pides que lo genere. Así, en cuestión de segundos, crea una presentación completa con introducción, fotos, gráficos, líneas temporales, cuadros y conclusiones. ¡Guau! Esto está impresionante. Me parece increíble. Y una vez que te han mandado así las propuestas de inteligencia artificial, ¿después las puedes editar? Sí, por supuesto. A lo que tú quieras, como quieras. Puedes quitar imágenes, poner otras, añadir diapositivas, cambiar textos, modificar esquemas, todo. Incluso puedes pedir imágenes a la guía. O sea, ¿puedo generar imágenes también de acuerdo a mi presentación? Ya, pero escúchame, una vez que la tengo súper full, súper chévere, ¿para descargar lo tengo que pagar? Nada. O sea, si no has consumido tus 400 créditos del plan gratuito, lo puedes descargar sin problemas. Y mira, pones aquí en compartir, exportar y te da la opción para descargar en PDF y en PowerPoint. Oye, me parece fabuloso. O sea que mira, lo tienes ya en tu PowerPoint y puedes seguir trabajando los cambios como si nada para la presentación que tengas que hacer. Exacto. Oye, qué éxito para toda la gente que trabaja en oficinas, hacen presentaciones para la universidad, el colegio, cosas de tu chamba en general. Esto te va a ayudar muchísimo. Me parece fantástico. Y de verdad, si tú ya tienes tus ideas estructuradas, tienes claro lo que quieres que hacer, es aún más fácil y puedes realmente sacarle el jugo a esta herramienta y te puedes olvidar de los tediosos procesos y el tiempo, sobre todo. Exacto. En verdad, herramientas como esta son las que todos necesitamos para avanzar más rápido. Así es. Y sobre todo quedan muy bonitas visualmente. Así que ahora tú ya lo sabes. Oye, me has salvado. ¿Ves? Sí. Muchachos, mañana quedamos, Kiara no viene, ¿ya? Pero el resto, el miércoles quedamos. No, te voy a estar en el que no está. Bueno, no importa. Ahí me mandas el resumen completo. Me entiendo que nunca se ibas a estar.